Sí, sabemos que ya jugamos tres partidos, entre el cuarto y va a ser, creo que es el más importante esta hora de todo, porque al no lograr los tres puntos vamos a quedar medio complicados, pero no estamos preparando para que nos quedemos con los tres puntos. Como se dice en el fútbol, es un rival directo y por lo tanto la lucha va a ser dura. Sí, obvio, sabemos que es un rival directo como son Real Oruro o Banuni, son partidos muy duros, pero como te digo, nos estamos preparando para eso y para lograr los tres puntos también. ¿Cómo se sienten luego de ese descanso que tuvieron en la última fecha? Bien, creo que los profes aprovecharon a mejorar físicamente, tácticamente, creo que nos estaba faltando un poco eso, a corregir los errores que hemos tenido en estos partidos, pero creo que llegamos de la mejor manera. ¿A nivel de grupo motivados? Sí, como siempre, el primer día es un buen ambiente, motivado, el profe hace su parte, nosotros la nuestra, estamos tirando todo para el mismo lado. Un ambiente positivo para enfrentar el sábado a AGB, entonces creo que tenemos la consigna de que ahora nos podamos llevar los tres puntos. Muchos dicen obligados a ganar para no alejarse en la tabla. Sí, sí, creo que todos estamos obligados a sumar, apenas se va a cerrar la primera ronda, sabemos que es ida y vuelta, pero no hay que perder puntos. ¿Qué aprovecharon este tiempo? No, no, creo que corregir un poco la tendencia a la pelota y algunas desconcentraciones que hemos tenido en los últimos minutos en el partido pasado contra Guanuni. ¿Algún comentario sobre el Cibán? No, no, creo que es un buen equipo, un buen plantel, igual que nosotros trabajan para conseguir el objetivo, que son los tres puntos. Estoy viendo un bonito partido y, bueno, nosotros estamos trabajando de la mejor manera para llegar bien al sábado. Entiendo que muy cerca del 50% de su participación en esta Copa, la idea es seguir sumando para mantenerse en la lucha por la clasificación. Sí, 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 la idea es terminar primero, en el peor de los casos, segundos, o bueno, la idea es clasificarse, la idea es clasificar. ¿Estos días explotaron para corregir los sesores? Sí, sí, creo que nos sirvió la semana de descanso para trabajar, para corregir y, bueno, como le digo, esperamos sacar los tres puntos el día sábado.